Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Mazatlán. Play-in. Apertura 2023. ¿Cuándo juegan? ¿Alineaciones y dónde ver? El torneo de apertura 2023 está por regresar con sus actividades semanales. El partido entre Santos Laguna y el Mazatlán está programado para que se lleve a cabo este jueves 23 de noviembre del 2023 a las 21.10 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. De hecho, el partido viene siendo el segundo de los dos partidos que se tienen programados para esta etapa del torneo. Ambos conjuntos se verían las caras en la cancha del Estadio Corona, casa del conjunto lagunero. Sumado a lo ya mencionado, el partido será el segundo de los dos que se tienen programados para este día. Por lo tanto, podría decirse que sería el encargado de cerrar las acciones de esta fecha, la cual sufrió cambios a la mera hora. Si bien, el partido podría no llamar mucho la atención debido a que no están los llamados grandes o populares del fútbol mexicano, se causa mucho interés, pues prácticamente es un partido a eliminación directa. Y es que el cotejo corresponde a la serie B del play-in, por lo que el equipo que gane se tendrá que enfrentar al conjunto que haya perdido entre el Atlético de San Luis y el León. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver las acciones entre los dirigidos por Pablo Repeto y los de Ismael Rescalvo, podrían ver el partido a través de la señal de 2DN. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos de Santos como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Ahora bien, posibles alineaciones. Los laguneros dirigidos por Pablo Repeto tuvieron una temporada bastante irregular, pero lograron colocarse en el noveno lugar con 3 triunfos en sus últimos 5 partidos. Echaron a combinados como Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca, con los que ahora tienen oportunidad de seguir en la competencia y buscar su paso a la liguilla hacia los cuartos de final. Por otro lado, ya tienen el regreso total de Carlos Acevedo a la portería y el campeón de goleo en la figura de Harold Preciado. Por si fuera poco, también cuentan con el líder de asistencias en la figura de Juan Brunetta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.